En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Gracias por su tiempo, por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y en su espacio escenario. Como todas las noches, tenemos un invitado especial para conocer y poder conversar también sobre sus vivencias, sus experiencias. Y por ende, pues la noche de hoy también tendremos un invitado muy especial. Así que antes de ello, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez. Bienvenido. Buenas noches, Ramiro. Bueno, gracias Leonardo. Un abrazo para ti. Un saludo cordial a nuestros amigos que nos siguen noche a noche a través de este, su programa Escenario, por este, su canal virtual. Y bueno, vamos de lleno ya también a saludar, a dar la bienvenida a nuestro invitado en este viernes, aquí en el programa. Se trata de Diego Salvador Armijos Armijos. Bienvenido, Diego, aquí a nuestro programa. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Ramiro. Leonardo, gracias por la invitación y por el espacio a este emprendedor que es de la parroquia El Tambo, del barrio La Era. Y así estamos gustosos para conversar y poder dialogar de algunos temitas que los estamos viviendo y los estamos llevando día a día. Precisamente estamos observando de fondo que tiene un ambiente muy bonito. Ya la noche está llegando. Sin embargo, podemos ver algunas plantas, algún ambiente muy natural. Y eso es propio de un ingeniero agrícola. Quisiéramos, Diego, que nos cuentes ya de lleno cómo así te decidiste a estudiar esta carrera, ingeniería agrícola. Bueno, sí, él nace de que realmente yo soy de aquí del campo, ¿no? Y siempre me gustó el tema de las plantas, de los cultivos, del riego, de la mecanización. Y prácticamente llegué a Loja y lo que hice fue seguir ingeniería agrícola, que es una carrera muy bonita, ¿no? Como todas las demás carreras a la que apasiona, ¿no? Es muy bonito cada carrera que se sigue. Y posteriormente regresé y estoy aquí en mi sector emprendiendo junto a los compañeros agricultores. Y estamos aquí para trabajar y para poder subsistir. Y lo otro es irle dando un destino diferente a la agricultura que hoy en día se lleva a cabo. Sin duda alguna, Diego. Bueno, tú vienes de una familia de agricultores y ya tuviste como un empuje, un motivo, un incentivo previo que te llevó justamente a estudiar lo que es la carrera agrícola, lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el suelo, el agua. Tuviste ya unos primeros empujes, ¿no?, por parte de tu familia. Sí, sí, justamente nace desde allí que mis abuelitos, mis bisabuelitos, mis padres, netamente toda la vida se han dedicado a este tema, pero yo lo he visto y lo estoy viviendo ahora de una forma distinta, por decirte, el riego, no en la forma tradicional, sino y ahora tecnificado, goteo, aspersión, el cuidado del medio ambiente, el manejo de los ingredientes o de los productos químicos, la planificación de las siembras, porque a veces nuestros agricultores lo hacen de una forma tradicional, que en tal fecha siembran y cuando sacan sus productos el que se aprovecha es el intermediario, porque el producto está sumamente bajo, entonces ahora yo lo hago ya de otra manera, lo hago de una forma más técnica y para que se tiene ya una rentabilidad. Y eso es lo que nos está haciendo falta al campo, yo me he dado cuenta, es el tema de tecnificar, el tema de llevar una planificación y por ende hacerlo más rentable y más próspero al tema productivo. Muy bien, háblanos un poquito de tu familia, tienes hermanos, ¿hay alguien más que se ha dedicado a esto de cuidar el medio ambiente, de labrar la tierra, de hacer bien las cosas a fin de que los productos sean más asequibles, más libres de contaminación? Prácticamente mis hermanos pasan cuatro en España, por tema de migración, trabajo, ya van como 20 años por España, no cuatro. Uno se hizo policía y el otro pasa en Loja, prácticamente soy yo el único que me gustó, prácticamente ellos dicen te ha gustado el campo y estoy aquí en ese sector, con mis padres juntamente trabajando y produciendo y lo otro, dando trabajo a la gente y motivando a la gente, hay que hacer una agricultura diferente y distinta, la venían llevando, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de estudiar en un ambiente quizá rural y luego ya pues ir buscando nuevos caminos, llegar a la universidad? Este paso, este proceso quizá no fue tan fácil. ¿Qué experiencias viviste? ¿Qué recuerdas? Sí, gente, eso te comento. Yo estuve en la escuelita Balbina Castro de mi barrio. ¿Cómo se llamaba tu barrio? La Era, es el barrio La Era. Posteriormente fui al Emiliano Avendaño del sector La Merced, un colegio hasta tercer año. Posteriormente, el apoyo de mi espada familia, pude ir a Loja al Bernardo Valdiviesto y para que una experiencia muy bonita, que te enseñaban prácticamente cómo hacer un ejercicio, cómo hacer un problema, resolver un problema y eso me gustó mucho, ¿no? Y posteriormente en la universidad que prácticamente llegamos con muy buenos docentes de muy buena experiencia y de muy buena capacidad y he enseñado mucho, ¿no? El tema de riego, el tema de mecanización, que a mí me gustó mucho, ¿no? El tema de manejo de cultivos y para que tuve una muy bonita experiencia y te comento, gracias a aquello pude tener una pasantía en Quito, en Flores, trabajé posteriormente en Flores y son vivencias, ¿no? Muy bonitas que uno se las tiene, ¿no? Cuéntanos un poquito más a detalle de esa experiencia en la capital con respecto a las flores. ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu papel fundamental en este compromiso? Por ejemplo, yo manejaba una finca, lo que es tema de cultivo, manejo de cultivo, lo que es trabajar con personas que tienen que hacer la deshierva, el riego, el control fitosanitario, el control de malezas, el tema de cortes, el tema de poscosechas y todo esto me pareció muy bonito porque allí se ve que una empresa genera mucho trabajo, muchos recursos, muchas familias se benefician y es muy bonito porque es un ambiente que es como una familia. Todos realizamos una labor y al final tiene un producto que es vendido a otros países, ¿no? Y eso a mí me motivaba mucho de trabajar. Por ejemplo, nosotros era a las 3 de la mañana el recorrido, 5 de la mañana llegábamos a la finca, 6 de la mañana ya estábamos en ordenar la gente para sus diferentes actividades, ¿no? Y para qué el manejo de la gente es muy importante, ¿no? Yo allí aprendí que llevarse con la gente, con los agricultores, con los campesinos, con todos, es muy importante porque uno depende de ellos. Si ellos no realizan bien una actividad, prácticamente todo tu esfuerzo se cae, ¿no? Y lo planificado se daña, por ejemplo, nos tocaba sacar flores para Valentín y si alguien no realizaba, por ejemplo, el riego, se nos dañaba la programación y por ello todo se nos complicaba, ¿no? Por ello yo sí tuve muy buena experiencia, manejaba, por ejemplo, yo 120 personas, manejábamos 6 hectáreas de flores y para qué una experiencia muy bonita, ¿no? Muy bien, Diego. Volviendo a la universidad, al tema de los estudios para sacar la ingeniería agrícola, ¿hay algunas materias, quizá también especialidades acá? ¿Cuáles eran las materias más importantes o quizá algunas difíciles de la carrera, Diego? Por ejemplo, allí todo mundo, como se dice, le corse a agrícolas por el tema de lógica matemática, el tema hidráulico, que es un tema bien complicado, ¿no? Y muchos compañeros dejaban esta carrera por ese tema, pero bueno, a mí me gustaba el tema de manejar estos conocimientos para posteriormente poderlos aplicar porque yo veía en mi sector simplemente teníamos un canal y la gente realizaba su riego a través de surcos y lo que se desperdicia agua, suelo, tiempo. Y qué bonito, ¿no?, que a través de un método como es el tema hidráulico, tú poderlo manejar y poderlo tecnificar, donde economizas agua, economizas tiempo, economizas recursos y lo importante, ¿no?, que tú estás conservando el medio ambiente. Entonces eso nos pareció muy bonito y para qué todos mis compañeros, te comento, entramos 42, egresamos 6 compañeros, ¿no?, porque se iban quedando dentro del proceso, ¿no?, en materias, en el tema, por ejemplo, topografía, el tema de mecanización agrícola, son temas que son técnicos que tú tienes que manejar a través de métodos y eso nos permite tener un conocimiento, por ejemplo, qué maquinaria tú necesitas para hacer tal actividad. Y eso era muy bonito, ¿no?, a mí me gustaba este tema y para qué, dando gracias a Dios, hoy en día te estaba comentando, estoy muy contento con lo que estoy realizando. También pasé por el tema político, que es un tema muy bonito también, pero prefiero el tema del campo realmente, ¿no? Bueno, efectivamente, continuamos acá en este diálogo con nuestro invitado Diego Armijos, hablándonos de su profesión, de lo que hace. También conocemos que es un hombre enfocado también en el servicio, lo hizo a través de la parte política, estuvo también inmiscuido en este campo, yo creo que también fue un gran momento de aprendizaje. Quisiera que nos cuentes, Diego, cómo fue este paso también a servir en lo que tiene que ver en el legal parroquial, Diego. Sí, justamente el tema político es un tema muy bonito, ¿no?, que te deja muchas enseñanzas, te deja muchos amigos y a la vez te deja una satisfacción cuando puedes hacer un trabajo, una gestión, de al menos iniciar un proceso, ¿no? Te comento, por ejemplo, nosotros hicimos una gestión a través del Ministerio del Ambiente para reforestar y protección de las micro cuencas o las dientes, ¿no?, que gracias a aquello se tiene agua en todo el campo, ¿no?, hay seis vertientes muy grandes que abastecen de agua a las partes bajas. Te comento, allí nosotros sacamos un proyecto de lo que recuerdo, un millón doscientos mil dólares para mil hectáreas para protección, pero tuvimos un desembolso, compramos el sector, contamos con un vivero, un terreno propio, compramos los equipos, lo que son GPS, computadores, todo lo que son equipos, motocicletas para la movilidad, ¿no? Y lo más importante le enseñamos a la gente o al menos se le indicó de la importancia de proteger y cuidar el medio ambiente, ¿no? Porque a veces lo hacen por desconocimiento de talar y ir avanzando con la frontera agrícola, ¿no? Entonces, en eso, en muchos sectores, la gente por desconocimiento decía, yo cortaba estos árboles en lugares donde son sumamente importantes. Y ello nos dejó esa satisfacción hoy en día por el tema de recursos, pandemias, pienso yo que no lo han podido seguir a este proyecto que me parece vital para nuestra comunidad. Otro tema, por ejemplo, el tema de conseguir un centro de acopio de envases químicos, porque lo que hace el agricultor es utilizar los productos y estos envases los deja en los cultivos o en el suelo, ¿no? Y estos, a la final, causan un mal aspecto y siguen contaminando el suelo. Estos se van a las quebradas, ríos y esos van contaminando, ¿no? Además, Diego, del mal uso que hacen justamente los agricultores por desconocimiento del mal uso de estos productos, ¿no? A veces no creo que, o quizá unos pocos utilicen mascarilla, quizá algún tipo de protección. Y esto no solo que hace daño al medio ambiente, sino al ser humano en sí. Sí, sí, justamente esa es una realidad, ¿no? Que te comento, los agricultores dicen, no, eso no me hace nada, ¿no? Pero ese es un tema de como un cáncer lento, ¿no? Una muerte lenta que poco a poco te va causando algún problema dentro de tu salud, ¿no? Y esto se le pudo capacitar a la gente de la importancia de utilizar los guantes, la mascarilla, el traje para aquello, ¿no? Y lo otro, lo que hubo un estudio de lo que yo me acuerdo hace unos 3, 4 años, donde Agrocalidad tomó unas pruebas del mercado en Catamayo, ¿no? De tales productos, pepino, tomate, pimiento y algunos productos donde la residualidad era demasiado elevada, un 100% de elevada, de acuerdo a los parámetros que permiten las normas, ¿no? Para el consumo de estos productos. Entonces, eso te deja una pauta de que no podemos consumir cualquier producto porque tú no sabes el origen, el procedimiento, de dónde viene o cómo fue este producto llevado hasta el final, ¿no? Bueno, entonces nosotros ahora, por ejemplo, yo te comento, tengo fréjol, hay un producto que te da 20 días antes del consumo, tiene que aplicárselo y se lo debe cumplir, pero hay mucha gente que faltando dos días para el consumo lo aplica y entonces ese producto va intacto en esa hortaliza y lo otro. Y lo otro es de que mucha gente a veces se deja llevar, dice, es un producto muy bonito, pero los productos químicos son productos sistémicos que se penetran dentro de la fruta, están por dentro, por la savia, ¿no?, de estos hortalizas y causan un daño terrible porque hay otros productos que son simplemente de contacto. Como dices, tú lo limpias y no pasa nada, pero hay, la mayoría de productos son sistémicos que están dentro de estos hortalizas, ¿no? Y estos químicos y estos productos que tú manifiestas que van dentro de las hortalizas, ¿no hay una forma, es decir, de dejarle quizá que repose unas horas, un tiempo, y luego ya pensar de que ya son, ya están aptos para no hacernos daño al momento de consumir? ¿Es posible esto o definitivamente ya están contaminados? Por ejemplo, es que cuando tú compras un producto, allí te vienen los días que está el producto activo. Por ejemplo, hay un producto que dice, está 15 días activo. Cuando tú lo aplicas, dura 15 días, así tú lo laves, lo dejes en agua o le apliques algún producto, ese no se desvanece o no deja de actuar. Entonces, para ello se necesita el tema técnico. Por ejemplo, hay dosis, te dice hay que aplicar 10 milímetros, tú aplica los 10 milímetros 20 días antes de la cosecha y ese producto se desvanece y realmente posteriormente ya no te causa ningún daño. Pero la gente a veces, vuelvo y repito, es por desconocimiento que lo aplican un día, dos días, y eso tú estás consumiendo prácticamente veneno, hablémoslo así, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, interesante, ¿no? Tener ese detalle a mano, saber de cómo son las cosas, ¿no? Y tener esa precaución. Bueno, Diego, bueno, después de haber pasado por la parte del servicio público, que seguramente te dejó buenas experiencias, conociste más de cerca las necesidades de tu gente, de los sectores. Bueno, después decidiste ya quizá emprender en tu propio terreno, en tus propias hortalizas. Cuéntanos de esa parte, de ese emprendimiento que lo llevas ahora mismo. Bueno, sí, justamente dejando ya la Junta Parroquial, te comento, finalmente la Junta Parroquial se pudo dejar una moto niveladora para arreglar las vías de nuestro sector rural, un tractor agrícola que ayuda al tema de mecanización y algunos proyectos que quedaron encaminados, ¿no? Para toda la comunidad, porque a veces centralizamos los recursos a un solo sector o donde está más poblado, ¿no? Pero nosotros nos preocupamos de descentralizar y que todos los sectores seamos beneficiados, porque al final son recursos de todo. Luego, sí, luego ya me metí al tema productivo. He visitado algunos, te comento, me fui a Colombia, a Perú, y vi algunas experiencias donde le van dando posicionamiento a un producto, por ejemplo, el café, que es muy posesionado en esos sectores, y dije, yo también puedo emprender y me gustó el tema de hortalizas, por ejemplo, la hierba luisa, la albahaca, la jamaica, el cedrón, el apio, son productos, el perejil y muchos productos que nosotros los producimos. Y allí tenemos el acompañamiento también de estas empresas que te dan un técnico y a la vez te hacen un seguimiento, donde tú no le puedes mentir a la empresa en decir es orgánico o es sano. Ellos, tú dejas el producto, te hacen un muestreo, y esto va a un laboratorio aquí en Ecuador, porque lamentablemente en Ecuador no se tiene todavía esa tecnología, mandan a Alemania, donde allá te sacan la residualidad de los ingredientes y realmente si tú calificas, pasa el producto, y si no, te lo devuelven y te cobran un valor por ese análisis. Y eso es muy bonito porque nos va enseñando a ser honestos y lo otro, en que sí se puede llevar el tema orgánico, en todo lo que son plantas aromáticas. De allí yo me fui a Loja y vi un día, me fui a un supermercado y veía hortalizas. Le pregunté al administrador, ¿de dónde? Dice, son del norte, son de tal sector. Digo, si nosotros producimos, y si yo le produjo una hortaliza de mejor calidad, yo así se lo dije porque, por decirte, son, sí, y más frescos, ¿no? Y me dice, ya, dice, dame las pruebas, le llevé el resto y empezamos un poco. Por ejemplo, granos empecé a entregar en libras semanales. Ahorita te comento, estoy entregando más o menos mil libras semanales de granos, lo que es frijol blanco, frijol palo, zarandaja, abamanaba y lo que es arveja, ¿no? Entonces estamos entregando muchos granos a Cerimar y yo me siento muy contento cuando voy a estas perchas y veo nuestro producto, que la gente lo consume y cada vez lo va consumiendo. Y yo digo, ese producto está garantizado, ¿por qué? Porque yo sí le llevo el proceso de acuerdo a las indicaciones o a las normas que rigen dentro de la utilización de los productos químicos, ¿no? Entonces uno se siente muy contento con eso, de ver un producto y cada vez ir ganando más espacio y que los consumidores vayan realmente valorando ese trabajo y ese esfuerzo de los agricultores porque realmente el ser agricultor significa acá un tema de estar esclavos a intermediarios, a temas de bancos, cooperativas, y un sinnúmero de factores negativos que les afectan. Por ejemplo, hoy en día, el pepino hoy día, por ejemplo, en Catamayo, 3, 4 dólares el saco de producto, cuando el costo de producción son 7, 8 dólares, entonces el agricultor asume esas pérdidas y eso no podemos seguirlo viviendo, seguirlo llevando, ¿no? Muy bien, Diego, ahora que tú te dedicas a este emprendimiento, quisiera que nos digas cómo tienes terreno propio, cuántas hectáreas quizá, la dimensión, y sobre todo, ¿quién está detrás de ti? Porque no estarás solo, habrá un equipo, gente que te ayuda, la gente que también puede trabajar acá, que ha tenido esa oportunidad, que le has dado también para poder ganarse unos centavitos, ¿no?, en esos tiempos difíciles. Sí, sí, justamente eso creo es la parte bonita de todo esto, de que tú le puedes dar trabajo a una familia, a algunos vecinos, compañeros, familiares, que trabajan contigo, y eso te llena de satisfacción, porque hoy en día realmente trabajo, no lo hay, pero aquí sí lo hemos podido realizar, y lo otro, hay productos que yo no los puedo ya abastecer, hay vecinos o de aquí del sector, que de acuerdo al manejo se les va viendo, de acuerdo al manejo, y se les va incluyendo dentro de esta entrega, ¿no?, que se hace a esta empresa. Estamos realizándola tres veces a la semana, todos los días, lunes, los miércoles y los viernes. Nosotros estamos con un producto en Loja, es un producto fresco, es un producto sano, y es un producto que realmente está garantizado, ¿no?, para el consumo, y todo lo que es, por ejemplo, los granos, la Luisa, lo que es guineo, lo que es el pepino, lo que es pimiento, todo el sector, y eso nos llena de mucho orgullo, que incluso un día le decía al jefe, le digo al dueño, le digo, guineo a Machala, le digo, si Machala es guineo, pero Diego dice, es un guineo, nuestro es guineo natural, sano, ¿no?, y te dice, aprecia aquello, y hay guineo, o sea, es guineo de aquí, de la era, que va a Machala, aunque tú no lo quieras creer, inicialmente tiene muy buena cocina. Claro, porque Machala es la capital del banano, sin embargo, pues, acá tenemos algo diferente, qué bueno esta diferencia. Leonardo, ¿qué te parece esta experiencia de vida de Diego? Siempre, siempre hay que felicitar a las personas emprendedoras, luchadoras, y bueno, con Diego nos conocemos algún tiempo atrás, ya en el ámbito político, y también en la parte productiva, y bueno, nada, pues que felicitarlo a Diego y a todos quienes están en este gran proyecto del cultivo de productos orgánicos, qué bien por ello, y esto también da la pauta a más productores para que también se unan, ¿no?, a este gran proyecto, y también tengan esos beneficios que ya Diego nos lo comentaba, pues van obteniendo a través de la venta de esos productos. Mi estimado Diego, éxitos, y ya sabes, siempre estaremos en contacto para seguir difundiendo también a más emprendedores, gente trabajadora de nuestra hermosa provincia de Loja. Bueno, seguramente también, Leonardo, alguien a lo mejor quiera entrar en contacto, ¿no?, con Diego, conocer de cerca sus plantaciones, o quizá tener sus productos, ¿no?, cómo pueden hacer para contactarse, pueden visitarlo también, cómo llegar hasta donde usted se encuentra con el emprendimiento, Diego. Sí, justamente estoy ubicado en el barrio La Era, creo que es el barrio, todo mundo decimos, donde uno se vive es el barrio más bonito del mundo, ¿no?, y uno se siente a gusto en cada sector, ¿no?, y estamos aquí en La Era, estamos con la vía Intervalles, es fácil, se pregunta por mi persona, y hay mucha gente, incluso ha venido gente de la universidad, de la nacional, de la técnica, de otras comunidades a visitar, y a ver, el tema, vuelvo y repito, no solo lo manejo yo, el tema de plantas aromáticas, te comento, hay como 90 compañeros que proveen a Ile, proveen a la sureñita, muchos productos, está al mercado nacional, al mercado europeo, recientemente lo han logrado posesionar y al mercado japonés, y eso nos llena de mucho orgullo que la gente vaya emprendiendo en esto, y de a poquito vayan mejorando su economía y vayan cuidando su salud y por ende el medio ambiente, ¿no? Igual, invitarlos a ustedes para que vengan un día, vean, porque a veces muchas personas dicen, es bonito hablar y decirlo, ¿no?, y otra cosa es verlo. Van aquí nuestros cultivos, cómo se hace una planificación, por ejemplo, para tener todo el tiempo el producto, ¿no? Cada 15 días la siembra, cada mes acepta la actividad y todo se tiene en base a una planificación. Sí, porque tú, y eso nos decía al inicio el jefe, dicen, a mí me gusta que el producto me entreguen puntual y todo el tiempo, no solo cuando haya producto, y entonces, de ahí empezó el reto, ¿no?, de tener esa planificación y proveer, se dice invierno y verano, en las buenas y en las malas, este producto y para que no afecte a todas las empresas, ¿no? Pues qué bien, qué bien, Diego. Sí, si Dios permite, muy pronto, pues ya la situación mejore. Me refiero a la situación, pues, de pandemia que vivimos para poder igual y trasladarnos, visitarnos, conocer, aprender también de lo que hacen ustedes e informar a nuestra gente de lo que está haciendo, lo que está haciendo la gente acá en esta hermosa parroquia de El Tambo, o pues acá en este sector donde habita Diego, su familia, sus vecinos, que como ya lo dijo, hay cosas muy importantes, producción muy buena que está siendo vista, apreciada, no solo dentro, sino fuera del país también. Así que, Diego, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos contado tu trabajo, lo que estás haciendo con tu gente. Auguramos mucho éxito también y pues nuestro escenario siempre estará disponible para seguir hablando de este tema importante que es lo que nos interesa a toda la humanidad del medio ambiente. No, igualmente, Ramiro, reciente te conozco, muchas gracias, igual a Leonardo, muchas gracias por el espacio y esperemos contar con ustedes acá para que lo vean, como se dice, en vivo y motivar a mucha gente a que nos podamos unir y hagamos de que el agro no sea un tema de estar esclavos, sino un tema de estar libres y de poder proveer a mercados locales internacionales que eso nos falta para mejorar nuestra economía y si mejora el agro, mejora toda la economía de todos los sectores. Muy agradecidos con ustedes y espero estar pronto para poder seguir conversando. Gracias una vez más, Diego. De esta manera terminamos, estimados amigos, gracias por habernos acompañado durante esta semana en el programa Escenario Rostros que Dejan Rastros. Aquí terminamos el día lunes, si Dios nos permite, nos volveremos a encontrar a las 18 con 35 minutos. Que la pasen muy bien, un excelente fin de semana. Saludos a todos ustedes. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario Rostros que Dejan Rastros.